saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el vídeo del día de hoy yo insisto de dónde rayos la gente de DCW saca el dinero para mantenerse las producciones para pagar personal para sacar salarios para pagar un montón de cosas sabiendo que cada una de sus producciones se está hundiendo en la miseria en cuestión de ratings eso señores yo creo que una compañía una empresa que quiera pautar no lo va a hacer teniendo los resultados de audiencia que están teniendo la gente de DCW mis amigos antes de contarles acerca del siguiente show que se está hundiendo recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blogs donde sea para que la gente venga aquí y se haga la misma pregunta de dónde rayos si di perdones que si di de DCW saca el dinero para mantenerse a flote mis amigos vamos entonces a entrar en él en el artículo pero antes que nada como siempre yo quiero ponerles en esas quinitas recomendaciones vean esos vídeos que les recomiendo allá para que puedan contextualizarse de lo que está haciendo este conglomerado televisivo las pérdidas que están teniendo todos y cada uno de sus shows más populares y que quede la pregunta de dónde rayos están sacando el dinero para eso y mis amigos también les invito a que me sigan aquí apoyando ahí en el canal de youtube muchas gracias a todos ustedes por compartir en sus redes sociales por ver los vídeos porque el shadow van en el que estamos es potentísimo porque segura se porque sencillamente nosotros comentamos las cosas como son la corrección política es ponte progre hazte pobre se cae a pedazos esa ideología y lo único que hace es dividir a las personas muchas gracias a ustedes por el apoyo porque pues de aquí no hay mucho apoyo está de la plataforma por los los temas que nosotros tratamos y las opiniones mis amigos noticia legends of tomorrow sufre bajas calificaciones el colapso de cwdc creo que me voy a meter aquí una en real siglo con estos nombres pero bueno sigamos en lo que se está convirtiendo rápidamente la nueva norma de dcw legend of tomorrow sufre bajas calificaciones que siguen a las bajas de calificaciones de superman and louis su show más exitoso de flash bad woman el peor de los shows super gear y black lightning legends of tomorrow de dc regreso en la temporada 6 ojito con el dato temporada 6 el 2 de mayo con la melodía de sólo 440 mil espectadores mientras que 720 mil había sintonizado su estreno en la temporada número 5 una caída de casi el 50 por ciento señores yo insisto esta gente de decidir de donde rayos saca la plata ustedes creen que un anunciante va a pagar miles o millones de dólares para pautar durante un show en el que están perdiendo episodio a episodio entre el 20 30 40 y hasta el 50 por ciento de audiencia ustedes creen que un anunciante va a dejar su dinerito si se está llegando a más pocas personas yo insisto esta gente decide hable de donde rayos saca el dinero aquí van a hacer una mención a algunos de los shows que actualmente se están emitiendo que ya han sido cancelados y que se siguen hundiendo en la miseria además la semana pasada vio una calificación baja para la serie ya que sólo 381 mil espectadores sintonizaron el episodio un desastre que no es mucho mejor que la serie black lightning ya cancelada y que sigue a la serie de supergirl también cancelada ya porque por bajos ratings legend of tomorrow vamos contando legend of tomorrow de lo que están aquí en el artículo black lightning supergirl al igual que los otros programas de dc de dc en dcw la noticia no sorprende en absoluto ya que la calidad se ha desplomado a lo grande el cdc muestra el colapso los fanáticos han votado y no les gusta lo que de cw está haciendo con sus programas y personales favoritos de antaño mis amigos y esto no solamente se queda en este sistema de televisión sino que nosotros estamos viendo qué es lo que está haciendo hollywood con cada uno de los programas y yo por eso les he dicho todo lo exitoso de antaño las películas de los 60 70 80 90 las están de rehaciendo y no es para para complacer a los a los fanáticos a quienes han ayudado a levantar las marcas desde siempre eso no es para eso eso es para contar y apropiarse de una marca exitosa un nombre exitoso para promover todo esto de la cultura de la corrección política que se cae a pedazos insisto eso es lo que están haciendo con los personajes favoritos de antaño con las franquicias de antaño exitosas no sean a pegar de franquicias que pasaron completamente desapercibidas no 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 ellos van es por lo exitoso de una vez de flash cuarto solía ser visto por millones de fanáticos pero su último episodio sólo fue visto por 691 mil espectadores la semana pasada antes de su pausa que ahora parece haber sido un gran error superman and louis yo creo que estamos aquí hablando de la quinta promedió un millón de espectadores más de un millón pero su regreso perdió 500 mil de esos espectadores después de no estar en el aire durante dos meses de una perdieron 500 mil espectadores sexto sexto show que se hunde en lo más oscuro el infierno bad woman aunque renovada para una temporada 3 por alguna razón también está viendo una audiencia de 300 mil espectadores incluso menos de 300 mil y aún así se dice que todavía van a ser una temporada número 3 porque será porque será super gear también está sufriendo bajas calificaciones está la séptima ya que los episodios promedian menos de 500 mil espectadores cuando el programa también fue visto por millones a la vez se cree que las claves calificaciones de black lightning esta ya la habían mencionado arriba son tan malas que se supone que esa es la razón por la que decidá blue ha cancelado los planes para la decisión de painkiller la decisión decisión que rayos es eso también vale la pena mencionar que decidá blue canceló los planes de una decisión de linterna verde y falta a ver yo me atrevería agregar aquí el show de kung fu la versión reeditada rehecha solamente apropiándose de una marca y una temática para cambiarle el éxito se apropiaron del éxito porque eso ya no es kung fu de este mismo canal de televisión qué ha pasado con ese show yo les tengo que ver esa noticia la voy a buscar a ver cómo van las calificaciones también se ha dicho que hay mayor que hay un problema detrás de escena en lo que sigue la noticia de que dominion porcel dejará legend of tomorrow de dc y que los favoritos de los fanáticos con tom cabana y carlos valdez están saliendo de flash y que se rumorea que gran casting podría salir también de ese show problemas internos que me imagino al menos en el caso de éste es porque está viendo que eso va para abajo ese show y le puede dañar su carrera quizá sea eso supongo suponemos todos que el próximo año o dos veremos un arrow verse de la gente de dcw completamente renovado ya que es obvio que estos programas están al borde de un colapso total y mis amigos yo me sigo preguntando de dónde están sacando el dinero quiénes los están financiando porque a ver uno puede decir empresas como disney que estén fracasando en taquilla pero están recibiendo de todas formas un montón de ingresos y son empresas y es una empresa muy sólida es un monopolio gigantesco uno diría están perdiendo plata pero tienen con que seguir haciendo haciendo productos pero un canal de televisión para rematar de cw que solamente conocen en pocas partes que todos y cada uno de los shows este sea el destino de esos programas y que todavía estén insistiendo en impulsar esta forma ideológica estas estas tramas estos guiones eso no es normal eso no lo hace una empresa normal a menos que tenga dinero pero de forma brutal y yo estoy seguro que la gente de cw no lo tienen están siendo patrocinados están inyectándole dinero y todos sus shows están terminando en esto es la realidad mis amigos estaré leyendo les en la calle comentarios a ver qué opinan acerca de esto ustedes que creen que quienes están patrocinando a este sistema de televisión llamado de cw porque no es uno dos show los que están así muertos ya son todos los shows que están sacando dentro de esta cadena de televisión los amigos leyendo les en la calle comentarios clic en ese botón de suscripción sigan viendo vídeos aquí en el canal no siendo más me despido hasta pronto